Está visto que desde que abandonó Radio Mitre, Marcelo Longobardi se relajó en extremo apostando por un periodismo pachorriento. Muy de entrecasa, vió y casi al borde de la joda, o sea, el polémico comunicador cambió la rosca política, la inflación y el valor del dólar blue por una charla de amigotes del club con Maluma. Ponete las pilas Longodale y cachalo diario, ¿dónde quedaron esos sesudos análisis de la actualidad que marcaban agenda? Hola Narda, bienvenida. Hola. Una profunda investigación que hice anoche, determinó que en el mundo hay 12.200 personas que se llaman Narda. Dijen a laburar manga y coquimones. Ok, ok. Yo busqué alguna vez, no la cantidad, pero busqué qué salía, me salió un microondas de Corea. Cero. Tu nombre ocupa el lugar número casi 18.000 del ranking mundial de nombres. Ah, mirá vos. Bien. Es un nombre raro. Estamos al aire. Vos podés decirme qué hay adentro de una salchicha. ¿Qué? ¿Qué hay adentro de una salchicha? Sí, hay muchos tipos de salchichas. Está buenísimo. Pero básicamente vas a encontrar un montón de almidón. Bueno, acá vamos con otro. Reglas para pedir. Pizza por teléfono. Sí. Esto es muy bueno porque esto ocurre mucho hoy en día. Está medio en bula. Reglas, pero de acero. Acompañarla siempre con una ensalada. Acá usame más ensalada. ¿Eh? No hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son? Ud. Tímidos como la oveja. Sí, sí, tímidos. Después me encantó escucharte. Narda Lépez, enséñenme. Gracias por todo. Chao, chao. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ay, no loco. ¿Cómo preferís que te llames? ¿Juan Luis, Baluma, Baluma Baby o Papi Juancho? Papi, papi, papi. Bueno, somos familia. Entonces me puedes llamar Juan, Juancho. Juancho. Juancho, está larga. Marcelo Baby. Marcelo Baby. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Baluma es la combinación de los nombres de tu padre, de tu madre, de tu hermana. Así es. Así es. Te mato. Habla bien, c***. Habla bien, c***. Mucho antes de que vos nacieras, a mí se me ocurrió la misma idea. Qué pitufo este. Ponerme como nombre de mi carrera, los nombres, las iniciales de los nombres de mi madre, de mi padre y de mi hermano. Bien, bien. Oferma. Baluma suena a algo de algo como de la tierra. Fumón, ¿para qué fuma si la hace mal? ¿Cierto? Sí, la verdad. Sí, suena a origen. Eso. Si la cámara puede mostrar esto, díganme si no es eso. Se ven, se están viendo ahí. Es desopilante. Lo que ustedes no saben es que vamos a cambiar de... Bueno, vení. Contame. Se supone, pues, se rumore que su nombre es María. Se rumora que su nombre es María. María, María, María. Te diría que me enamoraría. Es una música, es algo impresionante. Aquel día, aquel día. Sí tiene dignidad. Renuncio. No, chicos, me confundí. No tenía onda. No, 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 no.